Bueno, yo creo que aquí lo que es importante es desde la defensa del mercado interior y los elementos de competencia. Es evidente que dada la situación geoestratégica y los nuevos retos que tenemos ante la nueva geopolítica, esto tiene que ser compatible para ir reforzando también los grupos industriales para poder competir también en el mundo. De manera que para nosotros desde siempre, esto es un elemento fundacional, principios de competencia y de defensa del mercado interior. Son elementos fundamentales a los que añadimos ahora, en función de lo que ha pasado en los últimos años, el generar estrategias europeas para poder reforzar grupos industriales europeos que puedan competir en el mundo. Aunque no está en la agenda, ¿cuándo prevé el voto sobre los aranceles a los vecinos? Bueno, esto aún está en discusión y ustedes ya saben, yo me remito a la posición que hemos defendido. Creemos en el reforzamiento industrial de Europa, en generar cadenas de valor cada vez más potentes en Europa y esto es compatible con la competencia y por tanto ya saben que nosotros queremos huir, digamos, de guerras comerciales y generar relaciones constructivas con los diferentes bloques y regiones económicas en el mundo. Gracias.